Bienvenidos a Mi Pueblo en mi Corazón. Disfruta de este vídeo. Y si te gusta este vídeo, no olvides compartirlo para que más personas conozcan lo bonito de nuestros pueblos de Guerrero. Yo soy Edwin Cruz y esto es Mi Pueblo en mi Corazón. Mi Pueblo en mi Corazón 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 Mi Pueblo en mi Corazón